Tenemos un segmento buenísimo, pero antes que darle al pase a mi querido Coco, que nos trae una información, Coco. En el mar, la vida es más sabrosa. En el mar, en el mar bella. Sí, bueno, tenemos nuestra sección, Gerencia para Todos, con mi amigo Rafael Gires. Veamos esos tips que nos trae el día de hoy. ¡Bienvenidos a Gerencia para Todos! La primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia. Todos es visitar nuestra página web www.gerenciaparatodos.com donde tienen muchísimas aplicaciones, entre otras. Pueden bajar nuestra publicación periódica, Gerencia para Todos y también Acción Empresarial. Así que, asignan nuestra página y búsquenlas, que están listas para que ustedes las puedan leer. Hoy vamos a conversar sobre la estrategia que es fruto de la escasez y del fitness gerencial. La palabra estrategia se usa con demasiada ligereza. En la jerga empresarial, a veces, estratégico significa, quiero que se note que esto es importante. Debemos rescatar esta palabra para nosotros, para ti. Sin escasez no hay problemas. Sin escasez se tapan las cosas con los recursos. La necesidad agudiza el ingenio. En Toyota hay una frase que dice, los problemas son tesoros. Algunos dilemas no tienen solución, al menos no esta semana. Y si un problema no tiene solución, puede ser que no sea un problema, sino un hecho. Entonces debemos enfrentarnos a él, arreglarnos muy bien con ese problema. Así que, es necesario que examinemos el ambiente, el mercado, los entornos económicos, ya que son una fuerza de cambio y no de estabilidad. Si corres, te muerden. Si paras, te comen. Así que, la sabiduría es aprender a ser que estratega. Aplicar el fitness gerencial. En tiempos de cambio, los que aprenden y entrenan diariamente, heredan la tierra. Mientras que los que se quedan con viejos conocimientos y no entrenan, los que no hacen fitness gerencial, se encuentran bellamente equipados para tratar con un mundo que ya no existe. Tú tienes que hacer algo ya. Aunque pienses que todas tus excusas son razonables. Por eso, cultivemos el fitness financiero, el fitness gerencial. Todo atleta conoce la frase, no pain, no gain, en inglés. Entonces, no hay ganancia sin dolor. Sin embargo, siempre hay buenas razones para no hacer ejercicio. Si estás bien de salud, no hace falta. Y si estás mal de salud, es peligroso. Siempre tienes una excusa para eso. Así que, es necesario adoptar y completar una estrategia que es mejor que no tener una estrategia. Los no estrategas tienden a no moverse. Los no estrategas salen con soluciones cada vez más caras. Tarde o temprano se cumple una profecía negativa para el que no planifica. El que no hace estrategia, acaba formando parte de la estrategia del otro. Así que, necesitas el fitness gerencial. Debes estar apto para competir. Inclusive, estrategia es saber qué hacer cuando no hay nada que hacer. Por favor, tomen nota, la fórmula de la estrategia es estrategia es igual a objetivos, más caminos, más medios para lograr tus objetivos. Esto es gerencia para todos. La gerencia es para todos. Bueno, ya saben, hay que adaptarse a estos tiempos de cambio. Por ahí dicen que mucha gente millonaria hizo su fortuna en momentos de crisis. Vieron la oportunidad de invertir en donde se veía la crisis y se hacen multimillonarios. Porque hay que, como dice Rafael Neves, sufriar la inflación y adaptarse a estos tiempos modernos. Ahora lo voy a dar el pase al rostro más bello de la televisión venezolana. En el Neymar, la vida más sabrosa.